La posibilidad de que usted ingrese como brigadista aquí no es compleja. Yo obviamente lo tendría que manejar, no es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. Yo sí. Y creo que debe ser lindo, porque es distinto poder tener unas charreteras acá, la insignia. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Está libre, ¿no? Está todo el microcine libre. ¿Qué tiene que hacer? Estoy hablando, caramba. Sí. Vamos, vamos. Dios sol. Gracias. Mirá, yo le decía a Karen que la... ¿Te empezó, señor? Eh, pero ¿qué hay aquí? Trae el pochoclo también y jugamos todos. ¿Qué está buscando? Vaya, porque estamos con mucha gente. Estoy hablando yo acá. Perdón, señor. Epa, Miguelazo. Yo le decía que... Que puedo hablar con el jefe tranquilamente para decirle... Hable. Ahí lo tiene. Permiso. Uno, dos, tres... No te calentes. Tienes. 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 ¿Están todos en la cachela? No, justamente su asistente está en la cabina de proyección cuando usted dé la orden Ya, dígale que empiece ¿Cómo no, señor? ¿Qué haces, gladiólogo? Estoy comiendo pochoclos Está de onda en todos los cines del centro Esto no es un cine del centro Es el microcine de la brigada Vaya, y apague la luz Sí, señor ¿Hola? No, el jefe está en la sala de proyección ¿Quién le habla? ¿De la superjefatura? ¿Ya le pasó la llamada? Sí, señor, perdón Está con el pochocito acá Le quiero decir, mire, tengo una peliculita Sota, es para usted nada más Es para las edades de Lulú, señor ¿La pequeña Lulú? Qué pequeña Lulú, madre mía No, que le revolejo Esta es una película nacida para el escándalo, señor Entonces yo creo que es para levantar el ánimo de la tropa Me gustaría pasar tipo Vietnam, señor Para que se hagan un poquito de chichoneo Estamos medio podridos con los artes Su arte marcial Un poquito de jolgorio, señor Y usted, viejo atorrante Que esta me debe gustar Llévese inmediatamente eso Y se lo devuelve a su amigo Yo quiero ver el arte marcial Dale, qué va con esto Como el pochoc ¿Quiere ser tanguilo? Ya lo rajo al kieno Quedamos acá en la tapunga dos horas Señor, tiene una llamada de superjefatura Hola Sí, señor Dígame, señor Buen día, señor Dígame, señor Óyeme bien, señor Ha llegado al país el Emil Dagman Que es uno de los hombres más ricos del mundo ¿Sabe que en su emirato hay más pozos de petróleo que palmeras? Bueno Quiero que sus hombres vigilen su residencia Porque sus custodios han visto una camioneta en las cercanías Que le resulta sospechosa Sí, señor Se hará como usted diga, señor Perfecto No corte Señorita Karen Sí, señor De la superjefatura Vaya a mi despacho y anote una dirección que le van a dar Bueno Perdón Esta está ocupada Disculpe que no apaguen la luz Pero es hasta que yo me siente Porque en el oscuro no veo nada Adiós Aguante qué ya está La brigada entra en acción una vez más Alerta, siempre van Es la banda más salvada del lugar Por arriba, por abajo Palo y palo vamos a llegar Por delante, por detrás La brigada siempre lista está Ataca el pelotón Y no hay mina que le rompa la misión Se viene el escuadrón Con la garra y la polenta del mejor Por arriba, por abajo Pongan huevo, vamos a ganar Por delante, por detrás La brigada siempre lista está Y estos son los campeones de arte marciales Que van a enfrentarse a luchadores locales a puerta cerrada Este grupo lo dirige el Saltamontes El Saltamontes Echeverry, venga con un minutito Señor, ¿qué tipo de lucha es esta, Echeverry? Un fútbol Son tres grupos de tres luchadores Las peleas son individuales Cada uno gana un punto, ¿correcto? Claro, un puntaje para las olimpiadas de Barcelona Claro, señor Tenemos que ganar los tres puntos, Echeverry Quédese tranquilo, señor Esto que estamos viendo es una especialidad japonesa El kendo Ajá, el kendo ¿Esto qué es esto? Pochoclo, señor Ah, es nueva la lucha esa No, no, digo que pochoclo es la bolsita Que ya le ha quedado poco, se ve que hoy No me saques del tema, cabrón ¿Qué es esa lucha ahora, Echeverry? Eso es la especialidad del dragón, señor El kickboxing Bueno, señores Habrán visto ya los tres tipos de luchas fundamentales Ahora tenemos que decidir Quienes serán los brigadistas Que van a enfrentarse Con estos campeones de artes marciales ¿Usted tiene idea de quiénes pueden ser francas, Echeverry? Sí, señor Depende de la especialidad El kung fu, yo creo Que decididamente tiene que ser nico, señor ¿Qué te parece, eh? Después en la otra lucha El kendo ¿Cómo es kendo? ¿Qué lo siento? Bueno, ahí la lucha ya es más feroz Yo creo tenerla La persona indicada Por la ferocidad en su actitud Y en el rostro El rostro marcado Con esa mandíbula ancha Que es fifón, señor Ah, muy bien Esa persona Mire, mire el giro Se le ve el odio en la mirada Que lo va a destrozar Y luego en la otra Ya el kickboxing Yo creo que tiene que ser alguien Que ya lo ha practicado Como, guau Echeverry, la gloria de la brigada Coincido plenamente Con todo lo que usted acaba de manifestar Perfecto Se levanta la sesión, señores Y ojalá que podamos lograr Estos tres puntos Para que queden en custodia En la brigada Claro, señor Custodia, dije ¿Custodia? ¿Quién es el oficial a cargo? Yo, señor Tenemos que custodiar inmediatamente Al emir de Ajman Antes de que sea demasiado tarde Hay que serlo relacionado Espere, espere, chéferry ¿Con qué, señor? Espere, con el tránsito No puede fallar Es el perfume que hizo los sábados a la noche Muy bien, señor A ver Señor, hermano ¿A dónde se llevaron el emir? Se lo llevaron ¿A dónde? Eran todos hombres de Saltamonte Todos ninjas ¿Saltamonte? ¿Saltamonte, señor? ¿Dónde oí ese nombre? ¿En una serie? ¿Dónde lo oí? No, no, no El jefe del grupo De los luchadores Que vimos en el microcine ¿Cómo? Sí, señor Entonces lo del campeonato Es una pantalla Ah, vamos todavía Vamos a apantallarnos Vamos A ver, salte, dele Más, más Más otro salto Más arriba Pero vamos, hombre Ahí está listo ¿Siente frío? No, no, no Es abrigadísima Ay, Dios De un beso Que está empaquetado Todo así Pero salga Salga Por favor Dígame una cosa Las bolsas de dormir ¿No son para estar acostado? Sí Pero esta La inventé yo para usted Para que esté parado Así cuando le toca Noches como esta Noches como esta De tanto frío Así no va a pasar Más frío ¿Me entiendes? Ya está cayendo Las primeras heladitas Pero escúcheme una cosa ¿Cómo hago Si yo quiero Sacar algo? ¿Algo como qué? ¿Qué sé yo? ¿Una linterna? ¿Un revólver? ¿Algo? Ay, no se me había ocurrido Espere que voy a buscar el manual Sí El teléfono Sí ¿Cómo hago Para atender el teléfono? Sí ¡Jefe de guardia! Adelante ¿Qué es señor? ¿Usted me llamaba? Así es Toma asiento doctora Por favor Este Doctora La semana pasada Cuando usted me hizo a mí El test de personalidad Usted me dijo Que cualquier persona Que se lo propusiera Podía cambiar su personalidad Sin duda señor Yo sin ir más lejos Antes de que usted Tomara esa tal cara No tenía el carácter chinche Que tengo ahora ¿Por qué me lo pregunta señor? No, se lo pregunto Porque ocurre que yo Estoy decidido a cambiar En algunos aspectos Mi personalidad ¿No? Por ejemplo Cierre los ojos Ábralos ¿Qué pasa señor? ¿Qué pasa? Eso me lo tiene que decir Usted a mí ¿Qué es lo que pasa? No me nota Una distinta personalidad No me nota Un cambio No nota que estoy Más joven La verdad que no señor Ah no Está bien Váyase doctora Permiso señor ¿Para qué corno Me habré afeitado El bigote ¿Dónde está el jefe? Se fue para allá señor ¿Para dónde? Para allá Para allá ¿Para aquel lado señor? ¿Qué hace ahí adentro? ¿Qué trabaja de embutido? ¿Qué es señor? ¿Pero por qué no me dice Dónde está el jefe Por favor ¿Cuántas veces hay que preguntárselo? En su oficina está señor Pero caramba ¿Por qué no me dice Me dice en su oficina Me manda la cosa Cosa tremenda Sí señor Sí Pero nuestros hombres Salieron para allá señor Ni bien recibimos el pedido Señor No podíamos imaginar Que iba a suceder Lo que sucedió Sí señor A la orden señor Señor Se llevaron al emir de Ajman ¿Sabe lo que significa esto? Sí señor Uno, dos, tres No te calentes ¡No! Te tiene tres horas Para encontrarlo Sí, adelante Adelante Permiso señor Usted me llamó Así es señorita Karen Este Ocurre que hoy Hay reunión de mandos ¿No? Reunión de mandos Y yo quiero que usted Tome la versión Taquigráfica Para enviarle A la superjefatura Bien señor Señorita Karen Sí ¿Usted no nota Nada distinto en mí? A ver Sí, sí Está más ojeroso señor Cuídese Me parece que me voy a tener que dejar la barba Bien Presten mucha atención Cuando ustedes luchan en el gimnasio Nosotros vamos a entrar A la casa contigua al gimnasio Para ver si encontramos rastros del emir ¿Alguna pregunta? Sí, sí El emir vive al lado ¿Por qué me hace esas preguntas? Este hombre ya ¿Qué se cree que está viviendo la época Que usted cantaba en las cantinas? Es una cosa que es impresionante Ya Etao de cerebrado tiene No me hagan más esas gansadas de preguntas Caramba La banda del saltamonte Secuestró al emir Y se supone que el saltamonte Vive en la casa contigo al gimnasio Eso es lo que quiero decir ¿Alguna otra pregunta? Un sol Bueno, correcto Ahora necesito fiereza en sus rastros Hagan memoria emotiva Busquen recuerdos horribles No sé Como comer sandía con dulce de leche Ese gesto ¿Qué cara necesito que ustedes tengan? Caramba Para que Ya sé Esta es la cara Que necesito que ustedes tengan Este es el rostro Que Gracias jefe No olviden Que luchan Por su honor Y lo que es mucho más importante Por una buena recompensa ¿Y qué recompensa? Qué lindo tipo de hombre que es Bueno Quiero decir que no parece el jefe de una banda Pero lo es Y de los peores Gardo Lea el informe de la computadora Señor jefe de la brigada Señor oficial Señores representantes ¿Pero qué? ¿Aquí? ¿Pero dónde? ¿Es una conferencia? Es un discurso Está leyendo un informe Caramba Tenga un poquito Ese ritmo que lo caracteriza A usted Señor, perdón Sí Saltamonte Es especialista en ataques extorsivos Cínico apuesto Su hobby Lanzar dardos con cañas de bambú Su debilidad Las mujeres Bien La tengo acá Atacarlo por el flanco débil Lo que yo decía Bueno, caramba Estoy pensando que una mujer de la brigada Se tiene que hacer pasar por periodista Y seducirlo Mientras mis hombres y yo Buscamos a Lemis Y para esa periodista El pensado En Gladiola Con esa mirada de matajari que tiene ¿En serio? No me mientas, ¿eh? ¿Sí? Esperá un momentito, por favor ¿Qué pasa? Nada ¿Y qué haces ahí parado? Estoy de guardia, ¿no ves? Hola Esperá un momentito Que voy a cambiar la llamada de oficina, por favor Muy bien, muchachos Terminado Cambiarse Tango, muchachos ¡Ayúdame! ¡Muchachos! ¿Qué? Cambiase, papá Cambiase Que cuando me enchufe lo puedo parar Soy el fifone matador Permiso, señor Adelante Siéntese, por favor Señor El oficial francachela Se olvida que soy psicóloga Y sé ejercer los mecanismos de la seducción Yo no tengo nada contra Gladiola Pero ¿me puede explicar por qué no me eligió a mí Para ser de periodista seductora? Bueno Posiblemente para no exponerla, doctora ¿No? Porque usted ha demostrado Ser una luchadora maravillosa ¿No? Tener un gran dominio Una fuerza tremenda para la acción ¿No? Y nosotros justamente Tenemos que rescatar al emir ¿No es cierto? Y la necesitamos para eso Mientras otra persona Puede seducir Mientras al jefe de la banda ¿Se da cuenta? ¿Y Gladiola lo va a seducir? Eh, ¿por qué no? Sí Gladiola, claro No importa La cara de Gladiola Igual puede seducir Es el caso de Barbara Streisand Por ejemplo Que tiene ese Ese nariz tan prominente Y sin embargo Es una seductora ¿No? Mi caso, por ejemplo Mi caso ¿Ya ve? ¿Qué le parezco? Ridículo No le creo Paula Si me buscan Enseguida vuelvo ¿A dónde vas? A demostrarle a la doctora Que aunque sea personal civil Soy capaz de formar Parte de cualquier misión Y voy a seducir Al primero Que se me cruce en la base ¿Qué está haciendo, Gardo? Por Dios, le pido ¿Qué está haciendo, Gardo? Sí Perdón Pero siempre, pero qué Debe haber un problema cerebral Porque lo vemos siempre Con un producto Para gente menor Y usted ya está En una edad, Gardo Le pido Por el amor de Dios Señor Esta película Esta película que le voy a entregar Es secreto De Estado Es una película Nacida para el escándalo Gardo Prohibida para menores De 18 años Pero con reservas Hay escenas De una crudeza Que pueden afectar La sensibilidad del espectador No sé si soy claro Si le ha entrado Acá en la cabeza Sí, señor Lo dijo en sus manos Por el amor de Dios Porque Los Simpsons Es para los chicos Correctamente Justamente Lo estoy diciendo Por eso lo está viendo usted Muy bien, señor Lo que le quiero pedir Que solamente Usted la va a exhibir Con una orden mía ¿Quedó claro? Sí, señor Pero entonces yo No, usted siga con los Simpsons Siga, siga Siga, siga Siga, quietito Siga, siga Allá ¿Qué? Uyú Uyú Kendo 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 Lo estoy practicando Para más tarde Y para después del Kendo Podemos practicar algo juntos Me encantan Los hombres rudos Como vos Te juro que no Sonso En serio No A ver Esperá un momentito Por favor ¿Qué querés? Nada ¿Por qué? Porque estoy hablando Por teléfono ¿No te das cuenta? Sí, pero en el despacho Del jefe No se puede hablar Por teléfono Te vas a hablar Otro lado ¿Pero qué hiciste? Le arrancaste el teléfono Al jefe Tontito ¿Cómo de jefe? Si me llego a tocar Pido la baja Y le voy a decir Lo que pienso de usted ¿Por qué me toreé De esa manera? Siempre enojosa Una actitud felicista Que tiene para conmigo Caramba Yo no podía Decirlo ante todo el mundo Está bien La que fue elegida Como periodista La doctora Guinda No podía No sé Así conmigo Qué poco psicólogo Que es caramba A veces ¿Quiere decir Que la periodista La voy a hacer yo? ¿Quién va a ser Si no es usted? Ay, oficina La viola no la ponen La viola tiene otra misión Va a ir usted Ay, cómo puedo agradecerse No, ya lo vamos a ver Ya en el primero Está el trabajo Después ya está el placer Ah, entonces Entonces tendría que ver De nuevo la proyección De esta mañana Porque llegué al final Y quiero estar al tanto De todos los pormenores Ah, con permiso Señor Bueno, aquí está el cagardo ¿Por qué no le va a mostrar La película a la doctora? Por favor, que ella Que se quedó con algunas cositas Que quiere ver, por favor Sí, se viene Ah, va atrás ¿Qué quiere hacer? ¿Le gusta quedarse? Vení, vení Afición Viejo mirón Sí Ay, perdónenme Por haberlo juzgado No, está todo bien Gracias, muchas gracias Vaya a ver la peliculita Vaya Esa fe Pero, ¿cómo puede ser Que un organismo De máxima seguridad Como este Venga usted a decirme Querido brigadista Que le han robado La toalla No sé, señor Yo esta mañana Me lavé la cara Y la tenía Se lo juro Yo hice la inspección Y la toalla estaba Ahora viene usted A decirme que se la robaron Me robaron la toalla Acá nadie roba nada A nadie Sí, no sé ¿Cómo no sabe? Señor ¿Sí? Lo llaman de la intendencia general Tomo la llamada de acá Perfecto, gracias Me fanaron el teléfono No, eh, Karen Caramba Bueno, tampoco Una cosa de cómoda Una falta de respeto No se ponga así Yo tuve que elegir a la doctora Bueno, porque es psicóloga Y además usted Sí, soy personal civil ¿Y sí? No hace falta que me lo recuerden A cada rato Pero por lo menos Le hubieran ahorrado El mal momento A la brigadista gladiola Está furiosa ¿Qué es que esté furiosa? Ay, que viene como tiemblo En cada fuerza Furiosa Soy una oficial a cargo Caramba, puedo tomar una decisión Aparte, a veces le voy a tener miedo A una mujer Voy a meter en el armario Corriendo ¿Qué quiere, Gardo? Señor Le pasé la película a la doctora Se puso como loca, señor ¿Por qué se va a poner como loca? Para ver Kung Fu O King Boxing ¿Por qué se va a poner como loca? Ah, no Yo no le pasé esa Le pasé la otra, señor Las edades de Lulú ¿Cómo le pasé? Señor Se lo juro Miren si yo le voy a arrancar el teléfono A su despacho, señor No, no quiero ofenderlo No quiero ofenderlo Pero usted es el más joven Es el Benjamín de acá De la brigada Es el más inmaduro Y por esa razón Sospecho de usted A ver esto No, no hay caso Sigue ocupado Vamos a ver Dígame la verdad Dígame la verdad Contésteme sinceramente Y no se me haga el chiquilín Mire, yo no estoy tan seguro De ser el único chiquilín De la brigada Bueno, está bien Si usted dice que no fue Le voy a creer Pero no me defraude No me defraude Voy a mi oficina Pero oye ¿Qué haces metido en ese rapero? ¿Qué haces ahí? ¿Qué no es el baño este? ¿Y me lo viste a ese cretino? ¿A quién? A francachela Hace rato que lo estoy buscando Y no lo puedo encontrar Pero de lo que me hizo Se va a enterar el jefe Ya mismo voy a hablar con él ¿Con el jefe? Sí Toma Habla por teléfono ¿Y cumpliste tu promesa? ¿Quién fue el afortunado Que conquistaste? Fifone Lo vi entrenando Y le dije que me encantaban Los hombres rudos como él Pero ¿sabés? Me parece que se me fue la mano ¿Por? No te dije ¿Qué pasa? Si tenés algún problema Contámelo Yo te puedo ayudar No, no, está bien Te agradezco No, es un malentendido Con la doctora Guinda Por una película Que bueno ¿Qué? No tenés plata para entrar Yo te presto No hay problema Está todo bien No está grande Está todo bien No, gracias Igual no No es plata Aquí plata Es una pavada Un detalle que fue Que bueno No importa Déjate Bueno, entonces Enfrentalo y listo ¿Pero quién te dice Que no quiero enfrentarlo? Yo siempre voy de frente ¿Qué me estás hablando? Sobre todo con las mujeres ¿Qué hago? La doctora ¿Qué le pasó? Se me escribió La misma película Que la doctora Son buenos, son muchachos ¿Eh, Santamonte? Los mejores Entonces casi seguro Que ganan Absolutamente seguro Mis discípulos Nunca pierden ¿Entendido? Tan chiquitito Y tan efectivo Este dado milón Qué divino La pichota Ah, la pichota ¿Qué me pasó? Ah, ya sé ¿Sabes una cosa, bichazo? Karen se me tiró un lábis Pero hágame el favor Karen, un lance a usted No hableganzada Me parece que te le está Haciendo muy mal El microchip de la mejilla Hay que estirparlo Jala, pichota ¿Qué haces? ¿Qué haces, bichazo? Que las armas las carga el diablo El momento de probar Mi dardo Milone ¡No! Ahora estás listo Para operarte Mi vida Y falta mucho para ir, sugardo Un segundito, señor Ya está Bueno A ver, ahora Sí, lo que sí ¿Sabe qué vamos a hacer, señor? Sí Lo vamos a probar ahora A ver si quedó bien Perfecto Hola Hola, jefe Por favor Debe ser un plomo Con toda seguridad Atiéndalo usted Dígale que yo no estoy Hola No, el jefe no está ahora ¿Eh? Dale, dale Parece que no viene nadie ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno ¿A usted lo buscaba? Asqueroso, sinvergüenza Bueno, bueno, bueno La boca Acá hay una criatura Caramba Me trae una psicóloga ¿Qué quiere traumarlo? Al chico Anda, Nico Que quiero hablar solo Nico se queda Nico se va Bueno, loco Aflojen, ¿eh? ¿Qué soy? Ibar Zipson Bueno, bueno Quiero que sepa Que lo que me hizo ver En el microcine Es una chanchada Sí, reconozco Que la película Es un poquito Fuertona, doctora Pero Hubo alguna parte Que le gustó más ¿Por qué no me la cuenta? ¿Qué hace usted acá? Que no está entrenando Junto con los brigadistas Que tienen que luchar ¿Qué hace? No, lo que pasa es que tengo Un pequeño entredicho Con la doctora Y bueno Me entretuve Entredicho Ah, pero mire que No me diga nada Me imagino por qué Parece mentira Una persona tan seria Como usted Haciendo esta chiquilinada Tiene tres días sin salida Por daños en la oficina De un superior Señor, dime suerte Pero señor Yo no te voy a dar Nada, señor Nada Váyase No fui yo, motor Bueno, grano Por favor Gracias ¿Se puede saber Qué está haciendo, Frank Achela? Sí, cómo no, señor Estoy llamando a mi abogado Gracias Bueno Ya terminé De estirparle el microchip Ay, pero qué bárbaro No le quedó Ni una marquita Soy una genia Una ídola Ay, qué bonito que es No lo había visto nunca dormido Mirá los labios que tiene Fifone Fifone Es hora de despertar Vamos, Fifone Fifone Me parece que se me fue la mano Con la anestesia Bueno, mejor Porque así aprovecho Hacerle respiración boca a boca Ahora es el momento, gladiola Es tuyo, Fifone Ahí lo tenés Con esa nariz Esa boca Que se la voy a partir La pichota Pichazo La pichota La pichota Fuera, muchacho Dame un beso No Fuera, muchacho Fuera, muchacho Fuera, muchacho Fuera, muchacho Fuera, muchacho ¿Te podés decir que te pasa, nene? Por culpa de tu aminita Florencia Me comí un garrón bárbaro Eso pasa Eso te pasa Por mirar a la persona equivocada Momentito Que está terminantemente prohibido Hablar con el personal de guardia, ¿eh? Sí ¿Y desde cuándo? Desde siempre Lo dice el reglamento No hablar ni con la guardia Ni con el personal castigado Como la doctora Guinda, por ejemplo Que según este parte Tiene un castigo de tres días Fuiste, Tigger Bien Ha llegado la hora de la verdad No lo digas delante de la doctora Porque perdés, ¿eh? ¿Pero qué es esa falta de respeto Delante de un superior caramba? Vamos Vamos a la lucha, al combate Vamos A prepararse bien Y usted también fifore Vamos, que el potrillo latino Lo quiero ver como nunca Bien afilado para el combate Dios, señor Dios mío Qué difícil No, no, no Usted quiere decir Usted va a hacer una sesión De entrenamiento conmigo ¿Con usted, señor? Sí, ¿por qué? No, por nada, señor Como usted diga A veces pienso que me tiene miedo No se preocupe, señor La brigada entrará En un momento no más En alerta rojo Que ese tranquilo La brigada jamás se distrae De sus objetivos, señor Siempre alerta Gracias Yo lo llamo Perfecto, señor Bueno Vamos a ver si con esto Los puedo convencer De mi nueva personalidad Doctora, no se enoje Yo le puedo explicar todo Por favor, señor A mí no tiene nada que explicarme Lo que tiene que decir Se lo dice al jefe ¿Y si no se lo digo, qué? Si no se lo dice Servicio de peluquería No, el pelo no Yo, yo 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 Quiero que se me concentre Porque a veces se me Como que se me pone un poquito disperso Usted ¿Cómo se? Porque lo veo No tiene esa actitud aguerrida Que a veces yo Usted lo veo muy guapo Pero a veces le sale la cosa Que nunca olvide De verdad No es para minimizarlo Usted Quiero que me interprete bien Usted sabe de quién fui profesor No, no, no No, me está ofendiendo un poco De verdad Le digo ¿De quién, señor? Brule De Bruce Exacto El chino Claro Lo que no me gusta es ventilarlo Porque de golpe Produce inhibición Brule Pero usted dice Bruce Lee Sí, señor El hombre El noche El bravo No me gustaría contarle intimidad Pero muy bomía, amigo Le gustaba un poquito el escabio Yo lo trataba de frenar Pero en el momento de entrenar Era La noche La noche Era torre Era de voleo Le gustaba No me gusta contarle tantas cosas Porque no quiero jorobar a usted Porque usted lo veo bien Lo veo bien marcado Bien Esta parte de acá Esto es lo suyo Guarda que da que hablar Esta cosa Porque se ve que me atraso Pero no tiene la disciplina De Bruce Yo quiero que usted me Aguerrido Porque yo En la pelea callejera Yo veo Escucha Y a él Mirá como le partí la trompa Se da cuenta Porque usted Es medio Miguelito En la actitud Es inocente Que es del interior Entonces Esta cosita suya Bruce Lee Sí, Bruce Lee Pero vio como se la comió Bruce no se la comió O sea Otra vez F Ya de ¿Entiendes? En el colegio Seguro que le habían pegado Le habían hecho así Y yo quiero evitar eso Quiero que usted sea El guapo de la brigada ¿Cómo, señor? Vamos a entregar un poquitito Que no quiero que se la vuelva a comer Este Vamos a pelear Bruce Lee, ¿no? Otra vez Antes Ya vine de Vamos a tratar Que ahí va Yo le voy a colocar La derecha Relájese Relájese Uy, cómo se la Pero cómo Se la está comiendo toda Mire, si a ella anda a pelear Se la vuelve a comer Ya vine de papelón Tienes razón ¿Eh? Bien como la paró Ahí la paró bien Ahí la paró otra vez Bien Muy bien Ahora tiene usted Usted Tiene usted No se la paré Bien Ahora la patadita La patadita Subía Disculpe, oficial Se me escapó Sin querer Tano Dejá que yo sé Primeros auxilios Sí Repetí conmigo Treinta y tres No te calentes Bien Señores De acuerdo al plan Trazado por mí Más bien con la colaboración Del oficial francachela Por supuesto Claro Ustedes van a ir a la competencia Y la doctora A la que yo le he levantado El castigo Se hará pasar Por periodista La doctora ya partió Para el lugar Ustedes van a seguirla Con un vehículo No identificado De la brigada Y nosotros atrás Los vamos a apoyar Bravo, bravo Este ¿Tienen algo más Que decirme? Sí ¡Aguante, brigada! Bien ¿Todos listos? No, menos yo Subíbe de nuevo Que me olvidé la gorra Dígame, señor Encárgate de todo, Kenzo Yo debo comunicarme Con mi casa Quiero saber Si el emir Goza de buena salud Empezá la primera pelea Enseguida vengo Señor ¿No sabe dónde puedo encontrar Al Saltamontes? Aquí lo tiene ¿En qué le puedo servir? Este es nuestro objetivo Por los datos que tenemos Acá adentro está el emir ¿Está? Revisen sus armas Y rodeen la casa ¿Qué hace con ese palo? ¿Qué hace? Es mi nuevo invento Lo da dormilones Da dormilones Uno, dos, tres, cuatro Si me caliento La mato Señoras y señores Vamos a comenzar Con la primera pelea En este caso Se trata del Kung Fu Les recordamos Que para ganar el torneo Es necesario sumar La mayor cantidad De puntos por equipos Gracias ¡No! ¡Volvete! 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 Si lo molesta vengo en otro momento. Perdón, es solo un segundo. En cuanto mi discípulo destruya a ese novato, iremos a tomar un café. ¡Volvete! ¿Quién es? ¿Solo gay? Todo gay de oficial. ¿Cardo, Eric, todo en orden? Todo en orden, oficial. Bien. Mantenga esto, Gladiola. Bájese un poquito que yo la voy a cubrir, querida. ¿Pero por qué me pone esta manta? Lo hago por su bien, mija. Miren, se hoy fumigaron acá. Vamos, vamos, vamos. El primer punto es para el equipo número dos. Y ahora el segundo evento. La especialidad milenaria del Japón. El Kendo. Sus máximos exponentes disputarán ahora el segundo punto. Vamos, Tifone. Humille, potrillito latino. El potrillito no sabe si va a humillar o lo van a matar. No pasa nada, Tifone. Cualquier cosa. Te sacás la máscara. Sí. Y ponés la mejilla para que active el microchip. ¿Está claro? Dale. ¿De qué hablas? ¿Te volviste loco? Dale, Tifo, apuráte. Dale, que nos vamos a matar. Dale, apuráte. Dale. ¿Para qué te pones eso? Si no hay mosquitos. Sí, pero es palazo. Vos, dale, apuráte. Sí. Aguante, Tifo. Bueno, parece que hoy no es nuestro día de suerte. Yo no puedo entrevistarlo a usted. Y su discípulo perdió con el novato. Ha sido un accidente. Un terrible accidente que no volverá a ocurrir. Perdón. Es que no estoy hecho para perder. Venga, por favor. Le debo una copa. Y yo también necesito una bien fuerte. Escuchame bien. El próximo que pierda una pelea, después va a perder de nuevo. Porque yo lo mato. ¿Entendido? Completamente. Oficial. Hay movimientos. Están por salir. Te oscuro, ¿eh? Te oscuro, ¿eh? Te oscuro, ¿eh? ¿Y cómo nos están gozando? ¿Qué solución? Ay, la diosa. Ya tengo que felicitar, querida. ¿Qué haces? Un beso. ¿Qué ves? ¿Pero qué está buscando? Ya es una cosa infernal. A todo el mundo le quiere comer la boca. ¡Paren poco! La estoy felicitando de buena onda como voy a felicitar a Fifoni ahora. Porque seguro que debe haber ganado. Porque ya le habrán pegado en la mejilla y habrá saltado como un puma. ¡Vamos, Fifoni! No creo. Yo le estirpé el microchipo. ¿Qué le estirpó? ¿Qué? ¡Qué! ¡Fifoni! 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 Sacame la masa. ¡Vamos! ¡Pone la mejilla! ¡La izquierda! El segundo punto es para el equipo número uno. Y ahora habrá que desempatar con la tercera especialidad, el King Boxing. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué contento se va a poner. Un segundito, un segundito que ahora le va a dar el rico que irá. Señor jefe, el emir está a salvo, señor. Está muy contento, dice que le mando un beso a todos los que lo conocen, señor. A tu casa. Poncón. Andá y busca el saltamontes. Parece que hay problemas en la casa. Los muchachos no responden. Andá rápido. Todavía nos queda el pequeño saltamontes. Vamos. Señor, perdón. El emir, ¿con quién se queda? ¿Cómo con quién se queda? ¿Para qué está el tronco? Vamos. ¿Y a este qué bicho le picó? Adiós. Byrne. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No, no, perdieron! Si mi amigo dice que ganamos, ¡ganamos! ¡Ah! ¡Sagorro! ¡Acao, oficial! La tengo yo Si la quiere, véngala a buscar O me dejan salir o se quedan sin periodista trucha Ya, soltala a mí Paso más Y tu amiguita pasa la historia Te dije que la sueltes Hágale caso, oficial Ahí está, ahora ¿Qué pasó? Fue gladiola, grande gladiola Fue yo Con el dado milones Qué susto Qué momento, oficial Demendo ha sido Oficial, una vez más Tengo que dar las gracias Por este gesto tan valiente Que tuvo hacia mí ¿Cómo puedo agradecérselo, oficial? No, tampoco Por ahora, únicamente por ahora Lo único que tengo para darles es esto ¿Qué es, doctora? Esto ¿Qué pasó? ¿Qué hizo, gladiola? Sí, me escapó Ahora sí que los voy a sorprender Con estas maravillosas patillas ¡Momento! Con estas patillas que Me son familiares Adelante Permiso, señor ¿Cómo no? ¿Qué tal, francachela? Hola, señor Bien, muy bien ¿No nota usted algo, un toque distinto acá, este... Francachela? ¿Cambiaron el empapelado, señor? Olvídese Señores Los he llamado, los he reunido para felicitarlos Por la misión Ustedes se han comportado maravillosamente Y han podido liberar A un alto dirigente de otro país En manos de la delincuencia internacional Mucho, los felicito Si me permite, jefe Yo quiero decirle Que estoy muy orgulloso De pertenecer a esta brigada Porque hoy cuando ganamos las luchas Me di cuenta De lo que es un equipo Ese es mi aspirante Bueno, bueno, atención Atención, atención Está bien, está bien No, la inquietud Pero yo todavía no he terminado Quiero pedirles un pequeño favor Sí, señor Este... Parece que el emir De Ajman Le ha contado a su hijita La manera maravillosa En que se ha comportado la brigada Y entonces La nena quiere que Alguna de ustedes La lleve a pasear por la ciudad En alguna especie de tours ¿No? Que la lleven a ver No sé, vidriera A pasear A tomar algo El emir dice que ella es Educada Y que no crea ningún tipo de problema Así que yo quisiera ver, señores Si hay algún Voluntario acá Mire, con qué gusto lo haríamos Yo veo la actitud de todos Que están deseosos ¿No? Sobre todo que la nena capaz Que no le pide No le pide nada más Que lo... Pero no Los veo muy cansados Mis muchachos, señor Han tenido una Ardua tarea Lamentablemente Así que Tienen muchas ganas De hacer noni Lo estoy viendo Y yo también Ah Porque faltaba usted No, no, no Usted habla de ellos Y yo digo Entonces él puede que... No, señor Yo encantado Encantado de llevarlas Capaz que ¿Qué me puede pedir? Pis la criatura Yo con gusto Yo sé de levantarla Que me haga la pichina En la calle Pero yo francamente No podría De verdad le digo Estoy muy... Como cansado, señor Muy bien Así que yo Tengo que sacrificarme Yo Yo el jefe de la brigada Se sacrifica por esto Muy bien Me sacrificaré Está bien, señor Ah, debe ser La hija del Emir Adelante Adelante Le presento a Nair La hija del Emir Señores Buenas noches Gracias a todos, señores Que disfruten El descanso tan merecido Por cierto Vamos, querida Hace la pichina Quiere hacer la pichinita ¿Eh? El descanso tan merecido ¿Qué? No ¡Gracias!